¡Roma! ¡Roma! ¡Papá! 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 ¿Qué sucede? ¡Queremos jugar! ¿Jugar? ¡Yo quiero dormir! ¡No! ¡No dormir! ¡Jugar! 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 ¡Papá! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Jugar! ¡Papá! ¡No tenemos juguetes! ¡Vamos a la tienda! ¡Sí, sí, sí! ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Oh! ¡Un momento! ¡Papá! ¡Papá! ¡Roma! ¡Diana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Unicornia! ¡Oh! ¡Flamingo! ¡No hagas eso! ¡Es un bebé! ¡Así! ¡Oh! 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 ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Helado! ¡Mami! ¡Dentro de esto hay un poco de algodón! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Son zapatos para niñas! ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!